... Dos meses después, el complejo asistencial de Ávila suma un nuevo fallecimiento... ...algo que no sucedía desde finales del mes de junio... ...por lo que la cifra asciende a 144 víctimas mortales... ...con 31 hospitalizados, uno de ellos en UCI... ...el complejo asistencial es de estabilidad, según su gerente... ...en este momento hay dos unidades dedicadas a la atención a pacientes COVID... ...en la octava planta, con un plan de reescalada preparado para aplicarse... ...a lo que se suman las obras de ampliación de la UCI... ...que terminarán a finales de septiembre. Buenas tardes, es martes 25 de agosto... ...día marcado en nuestra capital y provincia por ese fallecimiento... ...una muerte que no se producía por COVID desde finales de junio... ...pero también hoy la actualidad se pone en la comparecencia... ...del presidente del gobierno que le resumiremos en los próximos minutos... ...ahora vamos con titulares. Ávila es la segunda provincia de Castilla y León... ...con más denuncias por no llevar mascarilla en la última semana... ...en total son 134 las sanciones impuestas por Policía Nacional y Guardia Civil... ...desde la subdelegación del gobierno hacen un llamamiento... ...a la responsabilidad de todos. Llamamiento a la responsabilidad individual que también ha hecho hoy la Junta... ...que prepara la vuelta a las aulas... ...pero cuando faltan apenas 15 días para el inicio del curso escolar... ...la comunidad educativa cada vez tiene más dudas... ...sobre que esa vuelta sea segura... ...hoy damos voz a los diferentes sindicatos educativos... ...para conocer su postura. Estaremos en La Cañada para hablarles de un lamentable suceso. Un hombre ha sido detenido y puesto a disposición judicial... ...por la Guardia Civil como presunto autor... ...de un delito de homicidio en grado de tentativa... ...los hechos se producían en un bazar chino de alimentación de La Cañada... ...donde el presunto agresor propietario del mismo... ...hirió a su hija de 21 años... ...con un cuchillo de grandes dimensiones... ...luego se lo contamos. Y un dato que nada tiene que ver con ese asunto... ...Ávila es la cuarta capital de provincia del país... ...con más pisos con piscina de modo porcentual... ...hablaremos de varios datos inmobiliarios... ...entre los que destaca también... ...que la nuestra es la provincia de la comunidad... ...donde más ha aumentado el precio de la vivienda... ...en el último año... ...en torno a un 10%. Y en Tiempo de Deportes... ...hablaremos de las instalaciones deportivas de la capital... ...y también de la petición de dimisión... ...al concejal de deportes... ...pero hay más asuntos... ...ya en lo puramente deportivo. Muchos de nuestros deportistas vuelven poco a poco a la competición... ...y en el caso de Andrea Jiménez... ...lo hace con victoria... ...en unos minutos conoceremos... ...dónde ha competido... ...y con qué marca. Y mientras, el Óvila Club de Básquet... ...comunica su último fichaje... ...se trata de Ezequiel Herrera... ...una escolta que se suma a una plantilla... ...que ya cuenta con cinco jugadores... ...uno de ellos es Álvaro Tebar... ...que ha participado en el programa La Jornada... ...y nos ha contado los motivos... ...que le han llevado a firmar de nuevo... ...por el Conjunto Verderón. Es la imagen de esta jornada de martes 25 de agosto... ...cielo poco nuboso o despejado... ...en un día en el que la mínima registrada en la capital... ...ha sido de 14 grados... ...en la provincia 5 grados... ...en el puerto del Pico. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias... ...lamentablemente, dos meses después... ...se ha registrado un fallecimiento por coronavirus... ...en el Complejo Asistencial de Ávila... ...abrimos este tiempo de noticias. Según los datos de la Junta de Castilla y León... ...en este martes... ...Ávila registra 52 casos nuevos de coronavirus... ...ninguno de ellos... ...es de las últimas 24 horas... ...respecto a los brotes activos... ...estos son 18, uno más que ayer... ...y afectan a 168 personas... ...además, en este 25 de agosto... ...se suma un nuevo fallecimiento... ...en el Complejo Asistencial de Ávila... ...algo que no sucedía... ...desde finales del mes de junio... ...por lo que la cifra asciende... ...a 144 víctimas mortales. Ponemos la mirada en esos brotes... ...que se reparten por nuestra provincia... ...el foco nos lleva hasta Candeleda... ...allí ya saben que la situación es delicada... ...en la residencia de ancianos de Las Palmeras... ...donde se han registrado... ...6 nuevos positivos... ...ayer eran 84... ...y hoy tenemos que hablarles... ...de 5 trabajadores más afectados... ...y un nuevo residente... ...continúan 7 hospitalizados. ...estamos trabajando... ...de la mano de la residencia... ...de la mano, lógicamente también... ...de la plantilla y con pleno conocimiento... ...e implicación del Ayuntamiento también de Candeleda... ...para gestionar esta situación... ...el aspecto favorable es que hay... ...mucho positivo asintomático... ...que evolucionan favorablemente también... ...de las personas hospitalizadas... ...y que el plan, el protocolo... ...previsto para este tipo de contingencias... ...pues está aplicando con absoluto rigor. También ayer resalvamos de un nuevo brote... ...en Arevalo en el ámbito familiar... ...en concreto 3 familias... ...que habían compartido momentos de ocio... ...y de las que se habían contagiado... ...19 miembros... ...todos ellos asintomáticos en principio... ...pues bien, hoy son ya 27 los positivos confirmados... ...en ese brote, 8 más que ayer. Al igual que el caso anterior... ...estamos en contacto con el alcalde de Arevalo... ...es la zona básica de salud de Arevalo... ...estamos, como en el caso que me refería de la residencia... ...realizando todas las labores de vigilancia epidemiológica... ...a través de los rastradores... ...intentando también acotar la red de contactos estrechos... ...para la realización de las pruebas PCR... ...y en definitiva con un llamamiento... ...que quiero enfatizar siempre que tenga oportunidad... ...a la responsabilidad individual. En este momento son 31 los hospitalizados por COVID... ...en el complejo asistencial de Ávila... ...uno de estos pacientes se encuentra en la UCI... ...pero afirma la gerente del complejo asistencial... ...que la situación es de estabilidad... ...teniendo en cuenta que en este momento... ...en este periodo vacacional... ...la población en nuestra provincia se triplica. En Ávila se hacen una media de 250 PCRs al día... ...y los positivos están entre un 5 y un 10%... ...que no requieren hospitalización por lo general... ...en la actualidad hay 31 pacientes ingresados... ...uno en la UCI por coronavirus. María Antonia Pedraza, gerente de Asistencia Sanitaria... ...segura que la aparición de brotes es normal... ...basándonos en una realidad. Aunque los datos que tenemos que manejar siempre... ...desde un punto de vista estadístico... ...se refieren a nuestra población de tarjeta sanitaria... ...pero nuestros datos reales... ...tenemos triplicada nuestra población... ...y nosotros estamos atendiendo a todos exactamente igual... ...sean residentes con tarjeta sanitaria en la provincia... ...como no, de manera que incluso de los pacientes... ...que tenemos ingresados... ...no todos los pacientes que tenemos ingresados... ...tienen la tarjeta sanitaria en la provincia de Ávila. Por ello cuando la población de Ávila se estabilice... ...los datos descenderán... ...a la vez que se espera un otoño diferente... ...a lo vivido en el pico de la pandemia... ...ahora hay dos unidades dedicadas a la COVID... ...en la octava planta... ...y tienen un plan de reescalada... ...preparado para aplicarse... ...a eso se suman las obras de ampliación de la UCI... ...que terminarán a finales de septiembre. Luego tendremos la equipación de las mismas... ...con los monitores, con las centrales de... ...con las centrales de monitorización... ...y de ventilación asistida... ...de manera que yo creo... ...que a primeros de octubre podrá estar funcionando. Con lo que se tendrán seis camas más en la UCI... ...y si fuera necesario se llegaría a disponer de 28... ...Pedraza insiste en que se sigue... ...con la actividad normal en el hospital... ...aunque hay profesionales de vacaciones. Seguimos manteniendo nuestra programación quirúrgica... ...seguimos manteniendo nuestra actividad de pruebas... ...tanto de pruebas respiratorias... ...como de endoscopias... ...como de pruebas funcionales... ...es decir, el hospital está en una situación de normalidad. Y deja claro que las consultas en los centros de salud... ...y en los consultorios también están abiertas. Tenemos una actividad de consultas 70-30... ...70 consulta de presencia física... ...y 30 de consulta telefónica... ...y la única diferencia que hay... ...es que la consulta se hace previa cita... ...para que nosotros podamos ir programando las consultas... ...de manera que se pueda seguir manteniendo... ...el distanciamiento social. Para ella esta no es una segunda ola de coronavirus... ...son reminiscencias de la primera... ...y apela a la responsabilidad individual y social... ...para aminorar sus consecuencias. Y en ese encuentro con María Antonia Pedraza... ...la preguntábamos por las declaraciones vertidas ayer... ...por la consejera de Sanidad Verónica Casado... ...que hablaba de presión asistencial... ...en la atención primaria. Esta es su respuesta. Tenemos más de 250 profesionales contratados a mayores... ...entonces esto en el hospital de total tranquilidad. En atención primaria sí existe una mayor sobrecarga... ...lo que comentaba, por todo el estudio de casos epidemiológicos... ...añadido al que tenemos más o menos el triple de población... ...entonces en atención primaria... ...pues como decía la consejera... ...sí estamos en una situación de sobrecarga. Pues a la falta de profesionales sanitarios... ...se refería también ayer la consejera de Sanidad Verónica Casado... ...y la respuesta a esas declaraciones ha llegado en este caso... ...del sindicato de enfermería SADSE. Denuncia que si no hay enfermeras disponibles en Castilla y León... ...es por las peores condiciones laborales... ...que se ofertan en nuestra comunidad. Apunta SADSE que las enfermeras que trabajan en SACIL... ...ocupan el último puesto en cuanto a retribuciones... ...de todo el Sistema Nacional de Salud. Martes marcado por la comparecencia de prensa del presidente del gobierno... ...tras el Consejo de Ministros... ...Pedro Sánchez ha afirmado que dotará de más medios... ...a las comunidades autónomas para afrontar el coronavirus... ...y además ha dejado la puerta abierta... ...a que sean estas las que soliciten declarar el estado de alarma... ...en sus territorios. La cogobernanza implica el que cooperemos entre todos... ...y que el gobierno dé un paso más en esa profundización de la cogobernanza... ...y sean las comunidades autónomas las que... ...porque además así lo establece la ley orgánica del 81 para gestionar por ejemplo pandemias... ...los que puedan rendir cuentas ante el Congreso y solicitar al Congreso... ...que es el órgano de la soberanía nacional y por tanto el control parlamentario... ...debido para la suspensión de derechos fundamentales como los que estamos hablando... ...el que habilite pues el estado de alarma en esa comunidad autónoma... ...o en un territorio concreto de esa comunidad autónoma. 134 denuncias en la última semana en Ávila por no llevar mascarilla... ...son las sanciones propuestas por la Policía Nacional y la Guardia Civil... ...que convierten a la nuestra en la segunda provincia de Castilla y León... ...con más denuncias. La semana entre el 17 y el 23 de agosto ha dejado en toda la provincia de Ávila... ...134 denuncias por no llevar puesta la mascarilla, 11 de la Policía Nacional... ...y 123 de la Guardia Civil. La estadística confirma que es en los pueblos donde más incumplimientos se detecta... ...de la normativa que obliga a llevar puesta la mascarilla en espacios públicos. Aunque también es cierto que en nuestra provincia y más en los meses de verano... ...la población en el medio rural supera a la de la capital. Unas sanciones que continúan aumentando y que en estos últimos siete días... ...han alcanzado la cifra más alta desde que entró en vigor esta ley el 18. Siendo Ávila la segunda provincia de Castilla y León en la que se han formulado más sanciones... ...después de Burgos con 155. Y con estos datos en la mano llega la reacción de la subdelegación de gobierno. Desde allí aseguran que tanto Policía Nacional como Guardia Civil... ...van a seguir haciendo hincapié a pie de calle en que se cumplan las medidas de seguridad sanitaria. Desde que entró en vigor la ley, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional... ...en colaboración con las policías locales han intentado concienciar a la población... ...de la importancia de respetar las medidas de seguridad. No nos podemos permitir que esta provincia tenga los números que ha presentado las últimas semanas... ...y por lo tanto tanto Policía Nacional como Guardia Civil, que son las fuerzas y cuerpos... ...que dependen de la subdelegación del gobierno, van a hacer muchísimo hincapié en que se respete esas normas. Aunque hace unas semanas la Guardia Civil amplió el dispositivo para evitar el ocio nocturno... ...ahora se van a seguir los acuerdos que ha aprobado la Junta de Castilla y León. Tanto en el horario, como en los aforos, como en las condiciones higiénico-sanitarias... ...sin olvidar de qué responsabilidad del empresario y de los propios clientes el cumplimiento de estas normas. Porque es fundamental respetar las medidas de seguridad. Como ha dicho recientemente el presidente del gobierno, hay que respetar siempre las tres M's. El metro y medio, la mascarilla y el lavado de manos. Son las técnicas higiénico-sanitarias que nos recomiendan las autoridades sanitarias... ...de la Organización Mundial de la Salud. La finalidad es crear una concienciación social, porque es posible continuar relacionándose... ...pero siempre respetando la ley. Unas declaraciones realizadas por el subdelegado de gobierno en Ávila... ...antes de la reunión que ha tenido lugar esta mañana, precisamente allí en la subdelegación de gobierno. Se trata de la Junta Local de Seguridad para preparar el dispositivo del Festival Internacional de Circo. Una reunión a la que asistía Ayuntamiento de Ávila, subdelegación y delegación territorial... ...de cara a coordinar los medios del Estado y de las administraciones regional y local... ...para garantizar el éxito y ante todo la seguridad de este evento. Por parte del Estado participa la Policía Nacional, aparte de medios propios de la Junta de Castilla y León... ...en colaboración con la Policía Local y también Protección Civil del Ayuntamiento de Ávila. Todo el operativo también de la Fundación Siglo, que es una entidad adscrita a la Consejería de Cultura... ...de la Junta de Castilla y León, va a hacer todo lo posible y el agradecimiento previo... ...porque el desarrollo del Festival Internacional de Circo sea el esperado. ...pone en relieve la importancia de ir de la mano, de trabajar de manera conjunta... ...sobre todo cuando el objetivo es salvaguardar la seguridad y la salud... ...de todos los abulensis, de todos los ciudadanos. Y tras circo está previsto que comience la actividad lectiva, también la actividad en las ludotecas municipales... ...que han abierto el plazo de inscripción que ofrece más de 400 plazas para este curso. Hasta el 4 de septiembre permanece abierto dicho plazo para las ludotecas en estos programas... ...que está previsto arranquen el 14 de septiembre. Antes de ello, el 9 de septiembre lo que está previsto en Castilla y León es la vuelta a las aulas. Faltan apenas 15 días y la comunidad educativa cada vez tiene más dudas sobre que esa vuelta sea segura. La cuenta atrás ha comenzado para la vuelta a las aulas, pero muchas preguntas siguen sin respuesta. Vamos tarde porque no se puede tener una reunión a unos días de empezar el curso. La consejería está a la espera de lo que diga el jueves el ministerio, pero los sindicatos piden que mueva ficha antes. Pensamos que es la consejería, y no solo es la consejería de educación, sino es la Junta la que tiene que liderar este proceso. Yo creo que lo que tenemos que dar es seguridad y nos lo tienen que dar nuestros responsables políticos. Los docentes piden replicar el ensayo de Conciliamos con grupos de 10 alumnos... ...y para tener más espacio piden convertir en aulas, centros cívicos o bibliotecas. No tendría problemas en desplazarse a determinados centros próximos a su centro docente... ...si eso implica que está con grupos reducidos y con más seguridad para una enseñanza presencial segura. Para eso haría falta un refuerzo extra. Sin embargo, el gasto en aumento de plantillas este curso no será igual para todos. En Valencia, Castilla-La Mancha, se han contratado alrededor de unos 4.000 profesores y aquí alrededor de 600. Por lo tanto hay una diferencia, porque nosotros con Castilla-La Mancha somos muy parecidos, hay una diferencia bastante importante. Y para que la vuelta al cole sea segura, toda la comunidad educativa tendrá que poner de su parte. Y ahora volvemos al Ayuntamiento de Bávila, lo hacemos con la crónica política de mano del Partido Popular. Este pide que se atiendan las modificaciones de las ordenanzas fiscales de 2021 solicitadas por las asociaciones de vecinos de Ávila. Recuerdan que la FABA presentó al Ayuntamiento cuatro propuestas. La reducción del IBI, la bajada de la tasa por suministro de agua potable, el descenso de la tasa por recogida de basuras... ...y la bonificación del 100% de la de préstamo de materiales de propiedad municipal a los colectivos vecinales. Pues bien, desde el BP apuntan que no ha sido admitida ninguna de las propuestas y consideran esencial adoptarlas para ayudar a los ciudadanos y su economía. Por eso aseguran que impulsarán enmiendas a las ordenanzas fiscales entre las que incluirán estas cuatro revisiones. Se lo contábamos en titulares, en Crónica de Sucesos nos vamos hasta La Cañada porque allí un hombre ha sido detenido por agredir a su propia hija con un cuchillo de grandes dimensiones. Nos lo cuenta Ana Agustín. Los hechos se produjeron en este bazar chino de alimentación situado en la calle Cebreros de La Cañada... ...donde al parecer el propietario del bazar agredió con un cuchillo de grandes dimensiones a su hija causándole heridas en una mano, en una pierna y en la cara. La joven de 21 años de edad tuvo que ser trasladada en ambulancia de soporte vital básico al hospital Nuestra Señora de Sonsoles de la capital abulense. Aunque según fuentes cercanas a la familia la joven ya se encuentra en casa. El hombre de 50 años y al parecer con antecedentes penales por violencia de género ha sido detenido y puesto a disposición judicial por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Confirmaba la detención del presunto agresor el subdelegado de gobierno Arturo Barral que hoy además ha rechazado y repudiado estos hechos. Ya contaba con más antecedentes penales tanto por violencia de género como por otro tipo de violencia y desde la subdelegación del gobierno lo que queremos es resaltar que lógicamente estamos totalmente en contra de este tipo de hechos, de este tipo de violencia. Y intentar y trasladar a la ciudadanía que cualquier hecho, cualquier acto que pudiera revestir algún tipo de hecho ilícito que lo pongan inmediatamente en conocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hablamos ahora de otra detención llevada a cabo en este caso por la Policía Nacional, la de dos mujeres cuando se disponían a estafar a una anciana mediante el timo del tocomocho. Una modalidad delictiva en la que los estafadores se aproximan a la víctima y la venden un décimo de lotería que resulta ser un fraude. Además, las dos mujeres también fueron identificadas por un varón de avanzada edad al que habían intentado estafarle días antes 18.000 euros. Las detenidas han sido puestas a disposición judicial imputadas por otros dos delitos de estafa en Segovia y Valladolid. Nos hemos acostumbrado a verles durante el estado de alarma llevando a cabo labores de voluntariado, pero esto no ha impedido que desarrollen su acción formativa. La Grupa Acción de Voluntarios de Protección Civil ha instruido a cerca de 200 personas en programas de formación externa en lo que va de 2020 y ha acreditado a cerca de 60 en sus cursos de soporte vital básico y desfibrilador. También desarrolla cursos de formación interna de primeros auxilios y salvamento acuático, así como monográficos sobre la COVID-19 que incluyen un manual propio con las últimas recomendaciones. Cambiamos de asuntos, se lo contábamos en titulares. Ávila es la cuarta capital de provincia del país con más pisos con piscina de modo porcentual, aunque esta comodidad incrementa su precio en torno a un 25%. Combatir el calor en verano no es barato, adquirir un piso con piscina es de media un 46% más caro que comprarlo sin ella. En Ávila este bien incrementa un 25% el precio total de la casa. Además es la cuarta capital de todo el país en la que de modo porcentual más inmuebles cuentan con esta comodidad, concretamente un 21%. Lo apunta un informe de un conocido portal inmobiliario. Otro, vinculado al alquiler, recoge que el pasado mes de julio el precio de la vivienda cayó en la provincia de Ávila un 1%, siendo la segunda provincia de Castilla y León con un descenso mensual más acusado. Frente a ello fue la que sufrió un mayor incremento en el último año, hasta un 10%. El precio medio de la vivienda en julio está en 5,83 euros por metro cuadrado al mes. Por el contrario, en la capital agulense el precio del alquiler ha ascendido un 1,8%, quedándose en 6 euros por metro cuadrado al mes, ambas por debajo de la media de Castilla y León, que está en 7 euros por metro cuadrado al mes. Un mes, dos turnos y 17 alumnos. Así se plantea la campaña de excavaciones 2020 en el Castro de Ulaca. Todo ello a partir del convenio de colaboración que hoy se ha firmado entre la Diputación y la Universidad Complutense de Madrid. Las excavaciones que empezaron el pasado 19 de agosto recibirán a 17 alumnos de la Universidad Complutense de Madrid a lo largo del mes de septiembre con el fin de descubrir la historia del torreón del Castro de Ulaca. Lo más singular del lugar, a diferencia de otras zonas y de otras barriadas de Ulaca, estriba en la plataforma en la que se levanta. Es una zona donde abundan los manantiales, es una zona donde los pastos todavía se mantienen relativamente verdes en la época del estío y es una zona que atrae al ganado, de la manera que debió de ser un lugar privilegiado en el poblado. El trabajo que lleva activo dos años recibe también la colaboración del Ayuntamiento de Solosancho, en cuyo término se sitúa el yacimiento. Proporcionando el alojamiento, el alojamiento a los alumnos que participarán y voluntarios que participarán en la investigación, en la excavación, a los investigadores y estudiantes, así como distintos materiales y herramientas necesarios para desarrollar sus labores, su día a día. Una campaña de excavaciones llevada a cabo por expertos, que contará con el apoyo de la Diputación, que aportará 50.000 euros. Son el ejemplo palpable de este compromiso de la institución con nuestro pasado. Un compromiso que tiene siempre la intención de proyectarlo al futuro para generar recursos en el territorio. Los resultados de las investigaciones se conocerán alrededor del 24 de septiembre. El Ayuntamiento de Ávila mantiene abierto hasta este viernes el plazo de presentación de candidaturas para el premio de las letras Teresa de Ávila, dotado con 10.000 euros. Un galardón de carácter bienal al que podrá optar cualquier escritor cuya obra esté escrita en castellano. Por cierto, que Santa Teresa se encuentra estos días en el centro de las celebraciones religiosas. Con motivo del 458 aniversario de la fundación de su primer monasterio, en la tarde de ayer se celebró la misa en el convento abulense de San José de las Madres. Una eucaristía que ofició el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo. A la misma hora y en torno a Santa Teresa, tuvo lugar la octava eucaristía con motivo del decenario de la transverberación del corazón de Santa Teresa de Jesús. Una celebración que comenzó el pasado 17 de agosto y que culminará mañana con la fiesta de la transverberación. En esta ocasión fue el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, quien presidió la eucaristía. Es momento ahora para el deporte. Abrimos tiempo de deportes hablando de atletismo y con nombre propio, el de Andrea Jiménez, que regresa a la competición y lo hace con victoria. La abulense volvía a las pistas en el mitin de Castellón y participaba en la prueba de 400 metros. Primer puesto para ella con una marca de 53'39, con lo que se quedaba a solo 17 centésimas de su propio récord de España, sub 20 de la distancia. Una cita en la que, por cierto, había presencia de público en las gradas. Y en cuanto a Lóvila, hace público el fichaje del escolta Ezequiel Herrera, con lo que ya son cinco los jugadores confirmados para la próxima temporada. Y el que ha renovado es Álvaro Tebar, que ha estado en la jornada de la Ochoa Vía. Álvaro Tebar y Benjamin Jansen son de momento los jugadores renovados por el Óvila. El base será uno de los capitanes de un equipo que busca la continuidad del proyecto comenzado con José Antonio Sánchez. Tebar explica los motivos que le han llevado a firmar un curso más. No tenía ninguna duda de que si quería seguir jugando, Álvaro era el sitio ideal, porque aparte de estar con José, pues la afición, no he visto una afición igual en mi vida. O sea, me han retojado muy fuera de su propia familia, me siento súper agradecido de haber caído en un sitio así. Él estudia Ingeniería Biomédica, una formación que complementa con su faceta de jugador, ahora con un rol de peso en el vestuario. Dar un mensaje a todos los chicos nuevos que vengan, que son más que bienvenidos. Siempre, además, con José es un entrenador que se van a sentir cómodos, seguros y va a poder sacar el potencial que tiene cada jugador. Confiesa que nunca ha estado tantos meses sin competir y que está entrenando por su cuenta para llegar al Carlos Sastre con un trabajo previo cuando comience la pretemporada. Y la actualidad deportiva, aunque fuera de la cancha, nos lleva ahora hasta el Polideportivo de San Antonio. Un espacio que ha visitado hoy el alcalde accidental José Ramón Budiño y el concejal de deportes Félix Meneses para conocer las obras de mejora y acondicionamiento que se están llevando a cabo. Se trabaja con un presupuesto de 20.000 euros en la reposición del alicatado, la pintura y la eliminación de humedades. A ello se suma algo fundamental, señalan desde el consistorio, la sustitución de la red de fontanería de agua fría de los vestuarios porque se carecía de ella. La primordial y principal era la del agua fría porque era un auténtico problema para poder, pues lógicamente, poder ducharse después de la actividad deportiva. También vamos a incluir en esta mejora dos fuentes en la zona de pasillos y mejoras no solo en los vestuarios, sino en los pasillos y también en la zona del hall de entrada al pabellón, con lo cual la imagen y la disposición para poder prestar los servicios de la instalación se va a ver bastante mejorada. Veíamos en San Antonio al concejal de deportes, pues bien, la delegación de atletismo de Ávila pide su dimisión inmediata y es que dicen que es incapaz de gestionar la vuelta al deporte y a la utilización de las instalaciones deportivas con la nueva normalidad. Josué Aldudo, como delegado provincial, firma un documento en el que apunta que esta incapacidad para tomar decisiones afecta a todo el deporte y al atletismo en particular. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Jornada de mañana, cielo completamente despejado con un ligero ascenso de las temperaturas. En La Moraña se esperan temperaturas máximas de hasta 34 grados y las mínimas se quedarán en los 14. En la capital abulense, jornada soleada, donde el mercurio ascenderá a los 33 grados. Camino a la comarca Barco Piedraíta, el sol será el protagonista con una máxima prevista de 33 grados. Y en el Valle del Tietar, Candeleda registrará la máxima más alta de la provincia, llegando hasta los 39 grados. En la zona de Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves, el mercurio rondará los 33 grados, alcanzando la máxima en Piedra Alaves. Ya en el Valle del Alberche, las temperaturas rondarán los 36 grados, con una máxima de 37 en Cebreros y El Tiemblo. En Tierra de Pinares, la máxima prevista será de 33 grados en Navalperal de Pinares y la mínima se quedará en los 16. Por lo tanto, mañana se espera un día soleado en toda la provincia. De cara a los próximos días, se espera un ligero descenso de la temperatura, hasta llegar a los 19 el sábado. Pues en el tiempo, como es habitual, nosotros nos vamos. Ya saben que ahora continúa la programación aquí, en la 8 Ávila. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!